¿Cómo están seguidores de Jujuy se Mueve? En este momento nos encontramos en una jornada de concientización paso a paso de la donación al trasplante de órganos y tejidos en los hospitales y estamos con Jorge Luis Carlos, él es encargado del proyecto acá, Cucai Juy que nos va a contar de qué se trata esta campaña. ¿Cómo estás? Bienvenido a Jujuy se Mueve. Hola, buenos días, sin gusto. Sí, estamos en conjunto acá con el Centro Regional de Hemoterapia en lo que es la tercera jornada latinoamericana en conjunto con 17 países en simultáneo estamos haciendo la jornada sobre lo que es donación de sangres y plaquetas. Yo como el Cucai venimos a concientizar, informar sobre lo que es la donación de células madres, células de CPH, células progenitoras hematopoyéticas y también lo que es la donación de órganos. De una persona que es donante de órganos, 7 vidas pueden salvar o mejorar la calidad de vida de 7 personas. También estoy informando sobre lo que es la ley Justina que dice que toda persona mayor de 18 años es un posible donante o donante presunto, también se le dice. Teniendo en cuenta que por ahí la gente tiene miedo al donar o siempre se resiste, en este tiempo que ya hace bastante ustedes vienen haciendo campañas, ¿cómo va evolucionando ese pensamiento? Sí, ahora ya con todos los que estamos haciendo las campañas, ya la gente va conociendo más a fondo lo que es la ley Justina, están siendo, acompañan y apoyan todo lo que es la campaña de donación y saben y entienden la importancia de lo que es donar órganos. Recuerden que con la ley Justina toda persona mayor de 18 años es ya un donante, así que si no quieren ser donante o no están de acuerdo se deben registrar. Para eso nosotros estamos entregando un folletito, y este folletito en la parte de atrás tiene un código QR que pueden escanearlo y ustedes mismos se pueden registrar y manifestar si quieren de forma afirmativa donar los órganos o de forma negativa y no expresar su voluntad de donación. Recién nos comentabas de que sabemos que es una situación muy dura y difícil a veces y los familiares a veces se resisten a hacer la donación de un ser querido que ya no está. ¿Cuál sería tu recomendación o qué mensaje le darías a las personas que están en esa situación? Eso es justamente lo que hablamos siempre acá en las charlas de concientización, le informamos a las personas que por favor se registren y donen sus órganos o no lo donen a sus órganos y también informen a todos sus familiares cuál fue su decisión en vida, si ellos manifestaron y dijeron miren yo quiero donar mi órgano y dejárselo a las personas que lo necesiten o no y hablarlo con la familia y charlarlo y que la familia sepa cuál es la decisión de su ser querido y más que nada también si no se registran por ley ya todos somos donantes así que bueno también eso se concientiza y se informa y se les dice que es importante que se registren por sí o por no. Ahora en lo que va del año ya en el 2023 ya son 51 procesos de donación que se van haciendo que superamos ya lo que fue en el 2022 que fueron 49 ya estamos viendo cómo la gente se está abriendo y concientizando hacia lo que es la donación de órganos. Recién mencionaste las células madres progenitoras ¿no? Eso es una donación en vida ¿no? Exacto, sí, la donación de células madres hacen acá con el Centro Regional de Hemoterapia lo hacen por aféresis, es un pinchacito de sangre se sacan y pueden donar y registrarse para ya estar anotado en el registro nacional de células, de CPH, de células. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno, como acá nos contaba el referente del Cucai tienen que acercarse, buscar información y teniendo en cuenta de que es una situación a veces muy dolorosa y difícil pero tener en conciencia de que por una persona pueden salvar siete vidas.